La comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales dio la bienvenida a sus ingresantes en este inicio de ciclo 2023. Autoridades, docentes, investigadores y tutores estudiantiles acompañarán en el transcurso del mes de marzo a quienes optaron por ingresar a la vida universitaria en la mencionada unidad académica y que participarán de diferentes actividades durante el curso de ingreso a las diferentes carreras. Como parte de este proceso se dictaron clases en las aulas de la sede central UNCE y se llevó adelante además un taller sobre derechos humanos en el auditorio del complejo edilicio Jardín Botánico Lucas Domingo Roig, lugar en el que se pudo intercambiar ideas y reflexionar entre las y los participantes. Asimismo las y los futuros estudiantes provenientes de diferentes puntos de la provincia y del país tuvieron la oportunidad de presentarse ante la comunidad a través de las redes sociales y compartir los motivos que los llevaron a elegir su carrera y futuro profesional en la UNCE. Autoridades universitarias mantuvieron reuniones con representantes de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. Durante estos encuentros se compartieron las propuestas y las actividades pensadas para este 2023 dirigidas a las y los estudiantes con el objetivo de intercambiar conocimientos y complementar la formación académica a través de diversas experiencias. Somos una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo principal complementar la formación académica de los estudiantes que reciben en la universidad mediante distintos eventos, charlas, capacitaciones, visitas a empresas y demás actividades con el fin de promover ciertas habilidades que muchas veces se dificultan de lograr en un aula que resultan para el día de mañana muy necesarias para nuestra especialización. Actualmente la asociación cuenta a lo largo del país con más de 10.000 asociados estudiantiles en más de 40 universidades y tenemos distintos eventos a lo largo del año con los más masivos que llegan a una capacidad de más de 1.200 asistentes. Nuestras actividades tienen principalmente el fin de acompañar el desarrollo de los estudiantes y lograr una red de contacto también con las empresas para que el día de mañana sea un poco más sencilla nuestra tarea de insertarnos en este mercado laboral y no nos resulte un mundo tan desconocido para nosotros al momento de recibirnos. Este año a mí me toca ser el representante de nuestra asociación en nuestra universidad por lo que voy a ser el encargado junto a mis compañeros de organizar las diferentes jornadas que vamos a tener en este año capacitaciones y visitas técnicas con el objetivo más que nada de agregar valor a los estudiantes para el día de mañana. A lo largo de este año planificamos realizar dos jornadas en las que los estudiantes puedan acceder a diferentes charlas de gran calidad que les sirva para ampliar su mirada crítica acerca de lo que es la industria, los procesos y todo lo que es la ingeniería industrial y también a través de las cuales podamos visitar diferentes empresas de nuestra provincia para que nos podamos acercar a lo que es los constantes avances tecnológicos y de la industria y de modo que la inserción en un entorno laboral sea mucho más amena. El año pasado hemos realizado nuestra jornada aquí en el Paraninfo que ha tenido una gran aceptación por parte de nuestros estudiantes, hemos tenido un record de asistentes a la jornada y esperamos que este año se pueda repetir y también aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se sumen porque todas estas actividades suman un gran valor al estudiante y futuro profesional que van a ser. Desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud se invita a participar de la primera clase abierta sobre actualización académica en gestión de conflictos, construcción de acuerdos de convivencia en las instituciones educativas. Dicha capacitación tiene por objetivo formar recursos humanos que puedan asesorar y actuar en la prevención, administración y resolución de conflictos, como así también en la constitución de espacios de sana convivencia en el ámbito educacional. Esta propuesta está pensada para docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades, trabajadores del ámbito bibliotecario, personal técnico que desempeñe sus tareas en ámbitos educativos, profesionales y estudiantes avanzados de las carreras docentes con interés en la temática. ¡Suscríbete al canal!